Situación de Rock, Fútbol y Sala de Ensayo El sueño contra el insomnio, en realidad a veces si empatamos a veces perdemos Pero si que es siempre azul Eso, 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 eso Entonces tengo una edición No tanto como fatalista, pero ahí Entraña a mí Perdón No se desesperen, no El primer recital que hicimos con Miguel Abue, con los abuelos El periodista Carlos Dutin nos llamó ex convicto de la vida Era la única que di que 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 Después fue fallecido como Vientos de poder Corresponsal de guerra Tiene mucho sentido y No tiene nada que ver con la demagogia Por supuesto, pero Que el último sea el mejor Es como tiene que ser Lo que intentamos y lo que queremos De forma en que honramos El esfuerzo del público Pagando la entrada y viniendo Viajando a veces Lejos traen banderas de otros países Viento Dile a la lluvia Lo sé, me consta Nosotros viajamos Ustedes también Lo decía Lo decía Ricardo Pela, pila, 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 pila Esta ni siquiera es la música que nosotros Intentamos hacer Sino que es Vamos por donde la música nos lleva La ceniza no caía desde su cigarro Alma de diamante Alma de diamante Comería La música Lejos traen banderas de la música